Hot Wheels lo ha vuelto a hacer y esta vez nos trae lo que para mí creo que va a ser el auto más costoso de este año es el Honda S2000, rápido y furioso versión Suki así es mis amigos, va a salir a la venta bueno no a la venta, va a haber que hacer un par de cosas para conseguir este auto y estoy seguro de que todos vamos a correr por ello porque la verdad que el auto está precioso vámonos directamente a ver que es lo que estoy hablando para que ustedes lo puedan entender si vamos a la página de Mattel Creator en 5 días va a salir a la venta una nueva serie de NFTs si no sabes lo que son por allí te dejo un video donde te explico todo esto bueno, Hot Wheels decidió impulsar aún más esta serie de NFTs y se asocia con Rápido y Furioso o Fast and Furious para traernos una nueva versión ¿qué vamos a obtener en esta nueva serie? bueno, como en la edición pasada tenías la opción de que te tocara un auto aquí solo va a haber un auto para reclamarlo en físico aquí nadie está pretendiendo que le salga una imagen para coleccionarla no, seamos honestos, aquí todos estamos por el auto que se puede reclamar real y en esta versión va a ser el Honda S2000 de Suki que acá lo pueden ver algunas imágenes del auto que está muy muy bonito y estoy seguro de que esto en reventa va a alcanzar unos precios pero de locura ya que para obtenerlo no es tan simple aquí mismo lo dice, vamos a tener que comprar packs pero no solamente vamos a tener que comprar los packs cada packs cuesta 25 dólares ¿qué va a incluir cada paquete? cada paquete va a incluir tres imágenes de tipo común dos imágenes de poco común opcional aquí es donde vienen las opciones uno de tipo raro y uno de super raro o ultra raro ¿qué es lo que nos dicen en este momento? acá lo podemos ver vamos a traducírselo para que el que no lo pueda entender, lo pueda lo pueda entender mucho más rápido creamos una versión ultra rara de la versión Honda S2000 de Suki de Rápido y Furioso 2 hay que reunir las 19 imágenes escúchese bien hay que reunir en tu cartera en tu wallet o en tu si en tu catálogo que te da Virtual Hot Wheels tienes que reunir los 19 autos o las 19 imágenes antes del 13 de septiembre para poder reclamar ese Honda S2000 entonces ¿qué pasa? cada paquete que nosotros compremos va a incluir seis imágenes pueden ser repetidas o lo que sea supongo yo que también nos va a tener que tocar el super raro teniendo en cuenta de que para completar las 16 habría que comprar por lo menos cuatro paquetes o sea 100 dólares en estos packs y nos pueden tocar repetidas también entonces ¿qué va a pasar? si nos tocan repetidas vamos a tener que ir al mercado que aquí está va a salir apenas esto ya lo entreguen va a salir un mercado y en ese mercado como cualquier barajita de un álbum o de cualquier otro coleccionable vamos a tener que ir comprando las que nos hagan falta hasta tener las 19 imágenes cuando usted tenga las 19 imágenes Hot Wheels le va a dar la oportunidad de reclamar uno real entonces no sé cómo se va a manejar el precio de cada imagen en la reventa yo creo que va a ser bastante alto porque todo el mundo va a estar intentando juntarla así que mínimo mínimo si no quieres ir al mercado te vas a tener que gastar 100 dólares y tener la suerte que no te toque ninguno repetido si te toca alguno repetido vas a tener que ir al mercado a comprar esa imagen que te falta y no sé cuál va a ser el precio que ahí esté esto es una muy buena estrategia de Hot Wheels para impulsar su serie de NFTs y que se muevan porque en la versión pasada realmente las imágenes no se movieron casi nada los precios yo personalmente ni le paré a eso no estoy interesado ni en venderla pero esto es una buena estrategia para mover el mercado porque así la gente va a tener que meter dinero y empezar a comprar esas imágenes para reclamar el auto que yo creo va a ser el mejor que va a salir este año Rápido y Furioso es una marca en éxito de ventas total todo lo que sacan de Rápido y Furioso se vende y así que ustedes se van a poder imaginar un NFT de Rápido y Furioso de Suki los precios en reventa van a ser una barbaridad así que yo no les incito a nada pero creo que voy a hacer el esfuerzo de intentar a ver cómo hago conseguirlo a lo mejor me voy un poco en la reventa y trato de conseguir las imágenes no lo sé vamos a esperar a ver cómo se mueve todo esto pero ya les digo ya que si me preguntan a mí este auto va a ser un éxito total este año así que bueno ahí les dejo la información ojalá a alguien les sirva y déjenme en los comentarios si ustedes van a ir por ese auto o siquiera van a intentarlo como siempre chicos espero que la información les haya servido y mi nombre es Arsén nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima